He tenido que sobrepasar muchas críticas constructivas, creo que para estar en este negocio tienes que tener como una coraza un poco gruesa porque vas a recibir muchas críticas. Críticas familiares son súper importantes, son las que nosotros recibimos más fuertes, nos gustan, son súper honestas y son verdaderamente críticas que tienen una base y un fundamento claro. Críticas siempre son buenas cuando son constructivas, ¿sabes? Porque ayudan. Yo sí agradezco mucho a esa gente que ha llegado y me ha hecho una crítica constructiva en un momento donde lo necesitaba. Bueno, me acercaban y me decían, no te hallo, y yo decía, bueno, está bien, el camino, las constancias tienen las últimas palabras. Luego vienen las críticas, los musicólogos y demás, y uno pues a veces las escucha. Hemos tenido la suerte de que nos han criticado muy bien los trabajos musicales. La primera vez que subí a cantar, me gritaron muchas cosas, ¿sabes? Porque, bueno, primeramente no tenía nada que ver, no lo hacía bien y la gente fue un injusta conmigo. Bájate de ahí y deja eso, antes que ponte a hacer otra cosa. Algunas de ellas no te van a ayudar mucho, pero otras, la gente las hace para construir una mejor versión de ti misma, para que mejores, para que evoluciones, para que crezcas. Entonces vienen las críticas sociales, que son más complejas, la gente se complica. Depende de la crítica, a veces uno la escucha, a veces no. Siempre son buenas las críticas, ¿sabes? ¿No? Y es fácil también. Cuando tú estás preparado para eso, por supuesto que tienes que aceptar que te critiquen, ¿no? Y bueno, es que no te criticas. Y autocriticante. A mí todas las críticas, sinceramente, me afectan. Para bien o para mal. Yo en algún momento trataba de engañarme y decir que no me afectaban, pero la realidad es que hasta el más c*** que me dice cualquier bobería, antes me afectaba yo, pero ¿qué pasa? No entiende lo que estamos haciendo. Diría que es más fácil ahora recibir las críticas constructivas. Creo que sí, es más fácil. Claro. Porque yo no me iba a parecer tan fácil. Claro, claro, claro. Eso nunca. Primero muestro a veces sí. Al principio sí, choca, pero después te vas, te acostumbras y te das cuenta de dónde viene. Pero seguir recibiéndolas porque es la única forma de saber hacia dónde tengo que dirigirme para mejorar. La decimoquinta entrega anual del Latin Grammy comienza con el pre-show el jueves 20 de noviembre en vivo desde Las Vegas por TNT. ¡Suscríbete al canal!